1, 2, 3, 4 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 7, 9, 10 7, 10 8, 10 9, 10 9, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 15 16 12 13 14 15 15 16 16 13 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 ¡Abre miseria! ¡Abre miseria! ¡Vamos a la noción! ¡Abre miseria! ¡Abre miseria! ¡Abre miseria! ¡Vamos a la noción! ¡Abre miseria! ¡Abre miseria!